Vamos a pasar a un archivo Voy a orbitar un poco este archivo para que puedan ver de qué se trata Simplemente tenemos un terreno Con un poco de ambientación Esta ambientación son árboles en bitmap Es decir, no estamos aumentando el peso al archivo Por poner este tipo de objetos Pues son objetos bidimensionales Entonces no implica modelado de estos objetos Por lo tanto no se aumenta el peso del archivo Y si nosotros tenemos objetos externos Los podemos incluir dentro de ArchiCAD como objetos bitmap Para aumentar el realismo Pues al colocar uno de estos archivos También se van a generar sombras Y podemos cuantificar el número de objetos que hayamos colocado Entonces en este archivo Lo que hice fue quitarle todas las texturas Quitarle todas las luces Para que veamos como con una configuración muy rápida Podemos generar una imagen con mucho realismo Entonces tenemos en esta perspectiva Un polígono que sería una alberca Un terreno Algunos vidrios Entonces todo este tipo de elementos Conforme los vayamos colocando Le van a ir dando mucho más realismo A nuestro proyecto Entonces con la ventaja de que en un solo archivo Vamos a poder tener el modelo 3D Toda la documentación Toda la información de cuantificación Por ejemplo Y además todo lo necesario Para la presentación de un proyecto En este caso puede ser un recorrido virtual O puede ser todos los renders O perspectivas que queramos mostrar el proyecto Entonces todo lo vamos a poder sacar De un solo archivo Actualmente estoy utilizando un perfil Que precisamente se llama el perfil de visualización Perfil de visualización de ARCHICA 18 Donde nos coloca una barra de herramientas específica Para en este caso Encontramos aquí el icono de las superficies La brochita azul El icono de la proyección foto render La paleta de foto rendering Que es la que vamos a estar utilizando el día de hoy Y algunos otros elementos necesarios Entonces en primera instancia Voy a explicar un poco Cómo funciona la nueva paleta foto rendering Que yo la puedo activar desde este menú En esta paleta se compone Lo primero de una vista previa Esta vista previa es para que yo pueda Hacer una estimación del render Sin tener que ejecutarlo Al hacer la estimación Simplemente le doy un clic sobre la vista previa Y me va a hacer un, digamos, un mini render Y de esta manera yo puedo visualizar Si es una escena diurna, nocturna Interior, exterior Si están prendidas las luces Si se ven las superficies como yo deseo Etcétera, ¿no? Entonces esto que estamos viendo aquí Es cómo se generaría el render al final ¿Ok? Luego, en la paleta tenemos estos dos iconos El primero que es como un engrame Donde yo puedo escoger alguna escena Yo puedo guardar mis escenas Con la configuración personalizada En este caso yo puedo escoger También alguna existente De la biblioteca por default Que vienen en escenas fotorrealistas Diurnas, nocturnas Interiores, exteriores Y con calidad rápida, media y final Así le llamamos, ¿no? Entonces desde aquí podemos gestionar las escenas Y guardar nuestras propias escenas Y el motor Tenemos el motor interno El motor de mano alzada Si nosotros quisiéramos hacer algún sketch Y en este caso el que vamos a utilizar El nuevo motor cine render de Cinema 4D ¿De acuerdo? Ahora, tenemos la configuración básica Básica y un icono Para las definiciones detalladas En primer lugar vamos a mostrar Cómo funciona la configuración básica La primera pestaña Definiciones del render Yo puedo configurar la calidad del render Y la calidad de las sombras Entonces desde aquí puedo modificar ambas calidades Luego puedo utilizar luces Son luces del solariscopio Del heliodón Por así decirlo La intensidad del sol Luego yo tengo la intensidad De todas las luces artificiales Provenientes de una lámpara Y toda la iluminación Proveniente de superficies O shaders Por ejemplo Una luz neón Tenemos un efecto de modelo blanco Que vamos a mostrar al final Luego en definiciones del entorno Yo puedo seleccionar Si deseo algún cielo físico Ese cielo físico Va acompañado de un clima predefinido Este clima predefinido De igual forma Yo puedo seleccionar Si quiero un atardecer Una escena nublada Un cielo claro Etcétera Ahora Tengo una opción Que es utilizar la posición del sol De Arquicad O si yo la desactivo Puedo indicarle Alguna ubicación Fecha y hora Totalmente personalizada Ok Ahora Si yo selecciono Un cielo HDRI Sabemos que las imágenes HDRI Es como si fueran Imágenes en 360 grados Donde La iluminación También proviene De la misma imagen En la biblioteca Ya tenemos Algunas imágenes HDR Aquí vemos Baja resolución Alta definición Pero si nosotros Tenemos alguna imagen La podemos meter En la biblioteca Incrustada Y poder utilizarla Como fuente De iluminación Y también para que se vea El entorno Ok Si selecciono Yo ninguno Entonces No estoy utilizando Alguna iluminación De parte del sol Y de parte De alguna imagen HDRI Simplemente Si yo selecciono Ninguno Puedo colocarle Alguna imagen De fondo Alguna imagen Totalmente Personalizada Puede ser Un color sólido O yo le puedo Incluir Una imagen Para que esté De fondo Luego En la segunda pestaña Nosotros podemos Controlar La calidad Y el tamaño Del render En este caso Mi render Está configurado Actualmente En un tamaño De 800 Por 600 Píxeles Yo puedo Seleccionar Algún tamaño Para pantalla O algún tamaño Para impresión En este caso Si escojo Algún tamaño Para impresión Se activa La opción De resolución Donde yo puedo Modificar Los Dpís En este caso Si es visualización En pantalla Podemos dejarlo En 72 Dpís Y podemos jugar Con la resolución Si queremos Una buena impresión Puedo subirlo A 150 Dpís O una excelente Resolución Podemos aumentarlo Hasta 300 Dpís Pero en este caso Por motivos Del seminario Vamos a mostrarlo Únicamente En visualización De pantalla Luego Voy a explicar Un poco A qué se refiere El render De marco seguro Si yo lo activo Podemos ver Como en la ventana 3D Se colocan Como una pantalla Gris Eso quiere decir Que 800 Por 600 Es la dimensión Que se está mostrando En mi ventana 3D Si yo lo desactivo Entonces veo Toda la ventana 3D Y al activarlo Se está colocando Aquí 800 Por 600 En este caso Si yo modifico En lugar de 800 Lo aumento A 1000 Está vinculado Pero vemos Como también Se modifica La pantalla En este caso Lo desvinculo Y aquí lo dejo En 600 Se modifica Esa pantalla Ahora la otra Si yo quiero hacer Mi render De tamaño Que tiene La ventana 3D Entonces En el tamaño Voy a indicarle En la opción De hasta abajo Tamaño De la ventana 3D Por lo tanto Aunque yo aplique O no esté activado El marco seguro Se va a ver igual Porque me está mostrando El mismo tamaño En este caso De la ventana 3D Puedo yo Colocarlo En 800 Por 600 Y en cualquier momento Activar O desactivar El marco seguro Ok Ahora Voy a comenzar Haciendo Un pequeño render Con esta perspectiva Voy a modificar La perspectiva En esta perspectiva Voy a generar Un pequeño render Para poder Compararlo Al final Del seminario web Cómo cambia Después de haberle Aplicado Y después de haber Colocado Después de haber Aplicado texturas Y haber colocado Algunas lámparas De acuerdo Entonces Yo puedo Darle clic Simplemente En la camarita Y el render Se está generando En segundo plano Eso quiero Eso quiere decir Que mientras Se está ejecutando El render Yo puedo seguir Trabajando En mi modelo Puedo seguir Editando Puedo cambiar Algunos parámetros Puedo seguir Modificando superficies Cuestiones de modelado Etcétera Y en segundo plano Se está generando El render En cualquier momento Yo puedo regresar A él Desde el menú Ventanas Y en la parte Hasta abajo Se coloca La ventana En este caso Del render Que se está generando Ya terminó De generar Este render Que simplemente Tardó 32 segundos ¿No? Entonces Pero vemos Como actualmente No tiene Ningún Realismo En cuanto Al agua En cuanto A los vidrios Porque todavía No tiene Ninguna superficie Entonces Vamos a ver Cómo funcionan Las superficies Desde el icono Al activar El perfil De visualización Desde el icono De superficies Yo puedo ver Como anteriormente Todas las definiciones De una superficie Con el motor interno O Puedo seleccionar Los parámetros Del motor De cine render En este caso Puedo visualizar Absolutamente Todos los parámetros Que le podemos cambiar A cada una De las superficies ¿No? Por ejemplo El color Difusión Luminancia Transparencia Reflexión Entorno Entorno funciona Cuando yo no quiero Modelar El contexto Simplemente A una superficie Por ejemplo De vidrio Le coloco Alguna imagen De entorno Y entonces A la hora de generar El render Se va a ver El reflejo De la imagen Entonces Le aumenta Muchísimo realismo Sin que tengamos Que modelar Absolutamente Todo el contexto ¿No? Un canal alfa Resplandor Desplazamiento El efecto De la hierba En el 3D Vamos a ver También cómo funciona Etcétera Entonces Todos estos parámetros Yo se los puedo Modificar Absolutamente A todas las superficies Que tengamos ¿De acuerdo? Ahora En la parte superior Yo me desplazo Para ver Todas las superficies Que existen En el proyecto Puedo crear Una nueva En cualquier momento Dándole clic En el icono De nuevo Y tenemos Tres opciones Una Duplicar una superficie Existente Para hacer simplemente Un pequeño cambio Otra Generar una nueva superficie Desde el catálogo Desde el catálogo Tenemos disponibles Más de 800 superficies Que ya están Listas y configuradas Para cine render O Reemplazar Alguna superficie Con una del catálogo Vamos a ver Entonces En primera instancia Una nueva superficie Entonces Tenemos La biblioteca De ARCHICAD Que aparece En bibliotecas Vinculadas Que esta es La que viene Por default La que Cuando ustedes Descargan ARCHICAD Todas estas superficies Ya van a estar Listas Y disponibles Para todos ustedes Y tenemos Un catálogo De superficies Adicional Este catálogo De superficies Son para los usuarios Que tienen SSA O como le llamamos Aquí en México El servicio De ARCHICAD Entonces Todo el mundo Va a tener disponible Estas opciones Ahora Si ustedes son Clientes con SSA O ARCHICAD Como pueden bajar Este catálogo Adicional En la parte Inferior Tenemos El icono De un mundo Si yo Le doy click Aquí Tenemos Buscar Tenemos la opción De buscar Más superficies En BIMComponents.com O Nos va a llevar Al link De descarga Para el catálogo De superficies Adicionales Usuarios SSA Lo que les acabo De comentar Es muy recomendable Porque tenemos Muchas superficies También Ya listas Y configuradas En este caso Para CineRender ¿Ok? Ahora vamos a utilizar Alguna de la que ya viene Por default En la biblioteca De ARCHICAD 18 En este caso Voy a crear Dentro de paisaje Tenemos La carpeta De hierba De hierba Y aquí Ya vienen Configuradas Varias superficies En este caso Vemos como la hierba Ya se ve En el 3D Por lo mismo Implica Igual Que no se modele Y que no aumente El peso del archivo Por tener Polígonos presentes Entonces Por ejemplo Selecciono Hierba 3D alta Está la opción Nuevo Desde catálogo Y Le digo Ok Entonces De esta forma Ya se creó Una nueva superficie Desde el catálogo Y le digo Ok Ahora A cualquier elemento Que yo tenga En mi proyecto Puedo asignarle Esa superficie Por ejemplo Selecciono Un pequeño rectángulo Abro las definiciones Se trata de Una Una forma Totalmente plana Y tiene actualmente La superficie De cero Hierba 3D Simplemente La voy a cambiar Por la que acabo De crear En mi catálogo Que se llama Hierba 3D alta Y le digo Ok Entonces Automáticamente Vemos como En el modelo Se muestra La superficie Plana Pero a la hora De generar El render Que yo puedo Trazar Un marco De selección También para no Ejecutar Todo el render Puedo trazar Simplemente Un marco Y cambia El icono De la cámara Renderizar La región Del marco De selección Y cortar Entonces Yo puedo empezar A generar El render Y nuevamente Seguir trabajando En mi modelo Es importante Mencionar Que en CineRender Estamos CineRender Utiliza Todos los núcleos Físicos Y virtuales De la computadora Claro También depende Del procesador Que tengamos En nuestros equipos Eso va a depender Mucho De la velocidad Con la que Generemos Nuestros renders Pero realmente No necesitamos Un equipo Muy robusto Para generar Este tipo De visualizaciones ¿No? En una computadora En una laptop Normal Procesador Y 5 Podemos generar Bastante Ok Entonces Vemos Cómo se está Generando El render Y cómo le está Aplicando El efecto De el pasto Hierba O grama En 3D Nuevamente Yo no me tengo Que esperar A que termine Puedo generar 1, 2, 3 Renders Al mismo tiempo Y seguir trabajando En mi modelo Y en cualquier momento Puedo regresar A visualizar Cómo está quedando ¿No? Ahora Esto es Si nosotros Creamos Una nueva superficie Y seleccionamos Algún elemento Y le asignamos Esa superficie Pero qué pasa Si nosotros Tenemos varios elementos Con la misma superficie En este caso Selecciono Este forjado Y veo Como la superficie Que tiene activada Se llama Cero concreto Si yo selecciono Este otro forjado También se llama Cero concreto Entonces En lugar de que yo Tenga que seleccionar Cada una De estas superficies Y adivinar Cuáles le corresponden A ese material Si previamente Ya fueron configuradas Entonces Ahora lo que voy a hacer Es irme a las definiciones De la superficie Decirle Nuevo Pero ahora Le voy a decir Reemplazar definiciones Desde el catálogo Esto quiere decir Que la nueva superficie Que yo escoja Se va a aplicar Absolutamente A todos los materiales Que ya tenían Una superficie Determinada Ahora voy a buscar Algún Algún hormigón Por ejemplo Este Le decimos Ok Y en cuanto Yo le digo Ok Fíjense Entonces Como la superficie Ya se aplicó A todo Lo que correspondía Ese material Y ya no tuve que yo Seleccionar una Probe Entonces Ahí la diferencia Cuando creamos Una nueva superficie O cuando reemplazamos Alguna Voy a hacer lo mismo Con el terreno En el terreno Tenemos cero hierba Textura Entonces Esa Yo la puedo Reemplazar Para no tener Que crear una nueva Y después Indicarle al terreno Que lo cambie Nuevamente Me voy a ir a paisaje Hierba Y ahora simplemente Escojo Alguna imagen Para el terreno Ok Ahora Voy a regresar Para ver como Va el render Todavía lo sigue Generando Pero ya vemos Como el efecto Se está creando Aquí En toda la superficie Ahora Yo puedo Controlar Absolutamente Todos los parámetros De la grama De la hierba O del pasto Eso como sería Si yo me voy A las superficies Selecciono La hierba 3D Y si se fijan En los parámetros Tenemos Colores Donde en los colores Vemos Vemos En este caso Los degradados Usa un degradado Vemos que tiene Activada la difusión Relieve Y el efecto Que se le está dando Para el 3D Es el efecto De hierba Ok En este caso Igual vemos Como la hierba Está utilizando Este degradado Yo puedo Agregarle O quitarle capas Funciona como si fuera Un programa Tipo Photoshop Mediante capas Y a cada una Yo le voy a escoger La opacidad De cada una De las superficies Ok Ahora Si se fijan Tenemos un parámetro De longitud Esto está indicando La altura De cada uno De los pastos El ancho De cada uno De los pastos Y algunos efectos Como humedad Rizar O enroscar Entonces Si nosotros En lugar de hacer Un pasto O hierba O grama Queremos generar Un tapete Podemos Modificar En este caso El parámetro De enroscar Y de rizar Para que no No estén Totalmente Verticales Si no Se enrosquen Y en este caso Le cambiaríamos También Los colores Ya le puedo dar Un color blanco Un color negro En fin Yo puedo jugar Absolutamente Y me va A arrojar El mismo Efecto En 3D Ok Ya terminó Aquí la imagen En este caso Tardo un poco más Tardo 3 minutos Pero vemos Todo el realismo Que le podemos aumentar Con simplemente Haber escogido Una superficie Ok Ahora Voy a escoger Una superficie En este caso Para una madera Voy a aplicar El mismo procedimiento Voy a reemplazarlo Y observen Como yo no estoy Cambiando Muchos parámetros Simplemente Con escoger Una superficie Se activa A donde le corresponde Y en cualquier momento Si quiero ver Como va quedando El render Puedo generar La vista previa Nuevamente En la paleta De foto rendering Damos un clic En la vista previa Y me va A arrojar Un render Muy pequeño Pero de esa manera Ya podemos Estimar La calidad del render ¿No? Entonces vemos Como todavía Le falta Mucho realismo En cuanto A los vidrigos Y en cuanto A la alberca ¿Ok? Entonces Voy a generar Una nueva superficie Ahora voy a utilizar Nuevamente El procedimiento Anterior Nuevo Nuevo Desde catálogo Y me voy a ir A la carpeta También de paisaje Y ahí encontramos Agua Tenemos agua De estanque Agua ondulada Agua piscina Hay muchos tipos De agua Agua piscina Tiene algún Un efecto de ruido Para asemejar La ondulación Vamos a utilizar El agua De estanque Para que veamos Precisamente Cómo podemos Agregarle Este tipo De efectos Agua estanque 18 Pero simplemente La voy a remontar Y le voy a agregar Un 0 Para poder Distinguirla Entre todas Las superficies Agua estanque 18 Entonces selecciono La superficie Que quiero En este caso Me voy a la alberca Cambio el material En lugar de 0 agua La que acabo De agregar Desde el catálogo 0 agua Estanque 18 Le digo Ok Ahora Nuevamente Voy a utilizar El marco De selección Trazo Un área En específico Y puedo Generar El render Vemos Como también Lo ejecuta De forma Muy rápida Entonces Ya vemos Cómo se ve El reflejo En el agua Pero como escogimos La de estanque Se ve totalmente Plana Entonces Cómo podemos Cambiar este parámetro Para darle El realismo En este caso De una alberca Con un poco De movimiento Eso lo podemos Hacer Si yo selecciono La superficie Y activo Las superficies Me lleva Exactamente A la que está Seleccionada Entonces aquí Tenemos un parámetro Que es de relieve Ajá Entonces En relieve Yo le puedo Indicar Qué tipo de ruido Quiero que me genere Entonces Como si fuera Desde cero Digamos No tiene activado Ningún relieve Y es la superficie Que vimos Totalmente Plana Yo le puedo Dar clic En relieve Y en textura Actualmente Dice ninguno Entonces Le voy a indicar Que me genere Vuelvo a seleccionar El marco Y voy a generar Un render Únicamente De esta parte Y vamos a Compararlo Con la imagen Anterior En este caso La imagen Plana La superficie Del agua Y luego Con el efecto De ruido Aquí En ventanas Se van a ir colocando Todas las superficies Que yo ya generé Entonces vean Como simplemente Al haber añadido El parámetro De ruido Se está generando Esa ondulación A diferencia A diferencia Del agua De estanque Que era totalmente Plana Entonces de esa manera Nosotros podemos Jugar con cada una De las superficies Y aumentar Su realismo Ahora Ya que yo cierro Una imagen Me pregunta Si la quiero guardar O si no la quiero guardar En este caso No las voy a guardar Porque simplemente Fueron de prueba Lo mismo Que la superficie De la hierba En el 3D De acuerdo Ahora Vamos a modificar La superficie En este caso De los vidrios Me fijo Que textura tiene Tiene la textura Cero vidrio Abro las superficies Me lleva A esa textura Y la voy a reemplazar Por un vidrio Que de igual forma Ya está listo Y ya está preparado Para cine render En la biblioteca Tenemos varios tipos De vidrio Vidrio con algún color Vidrio iluminado Que en este caso Si escogemos Alguno de estos dos vidrios Es cuando nosotros En las definiciones Del render Modificamos la intensidad De iluminación De las superficies Vamos a seleccionar Uno vidrio claro Igual podemos Notar las diferencias Entre una superficie Y otra De manera muy fácil Le digo ok Y ya se reemplazó Entonces Voy a utilizar El marco de selección O si yo me acerco En esta parte Puedo activar La vista previa Entonces Me va a hacer La estimación Sin que yo tenga Que ejecutar El render Aquí vemos Como se muestra Bastante El interior Me gustaría Por ejemplo Ponerle un poco Más De reflejo Entonces Yo selecciono La superficie Puedo nuevamente Seleccionar El vidrio Puedo cambiarle Algún parámetro En este caso Puedo modificar El parámetro De reflexión O puedo Cambiar Simplemente Con alguna superficie Que ya está Predeterminada Ya está lista Por ejemplo Vidrio Espejo Semitransparente Asigno La nueva superficie Hago Una estimación Para poder Notar Las diferencias En este caso No sería La superficie Adecuada Porque tiene Activada Mucha Reflexión Entonces Vamos a regresar Al que teníamos Y Modificamos En este caso El valor De Reflexión Aquí vemos Como se muestra Por capas Y en este caso Un efecto Degradado Que es el que Me está dando El tono Entonces Si yo Cambio Este parámetro Aquí Aunque lo tengamos Al límite Yo le puedo Seguir Aumentando El valor Yo lo regreso Hasta cero Y vemos Como en la imagen Previa Ya no se ve La reflexión Si yo lo aumento A 100 Vemos Cuanta reflexión Pero incluso Yo le puedo Seguir aumentando A este A este valor Incluso aquí En vidrio En lugar de 100 Le puedo modificar El brillo A 150 Y vemos Como Se está Cambiando En la imagen Previa Doy ok Y puedo Hacer una Estimación En este caso Del render Muy bien Muy bien Todo esto lo puedo Seguir haciendo Seguir haciendo con Absolutamente Todos los objetos Que yo tengo En mi biblioteca En este caso También tengo Una superficie De acero Puedo seleccionar Mi superficie Y reemplazarla Con alguna Que ya está Lista Y ya está Predeterminada Me voy a Metales Y aquí yo veo Algún acero Inoxidable Aluminio Hierro Algún acero Perforado O incluso Tenemos Más opciones Si yo abro El catálogo Adicional Este catálogo Adicional Tiene también Superficies Más superficies Con diferentes Tonos Diferentes Calidades Y nuevamente Todos ya están Preconfigurados En este caso Pueden ser Metales Muy bien Entonces Veamos como Al haber Cambiado Simplemente Estos pequeños Parámetros Le voy a regresar Aquí El valor De Flexión Veamos como Al haber Simplemente Añadido Estas superficies Le damos Muchísimo Realismo A nuestra Perspectiva Ok Entonces Yo puedo Generar Todo el Render Y en lo que Se está Generando Podemos Ir Viendo Cómo Funcionan Las lámparas Y todas Las fuentes De iluminación Artificial De acuerdo Ahora Lo que se Ejecuta En render Aquí vemos Como Al ser Una Escena Diurna No tenemos Activada Ninguna Lámpara Incluso En las Definiciones Del render La luz Del sol Está al 100% Pero la luz De las Lámparas Está Al 0% Ok Entonces En la barra De herramientas Tenemos La herramienta De lámpara Aquí tenemos La biblioteca Está vinculada Y luminarias Que vienen Ya de forma Tridimensional Estas luminarias Que ya Tienen Un foco Y nosotros Escogemos La intensidad La geometría De la lámpara O Si simplemente Queremos Una fuente De iluminación Vamos a la carpeta Que dice Fuentes De luz General Y tenemos Una luz Digamos Como si fuera Un spot Un foco Un efecto De lámpara O de ventana Una luz En general 360 grados Por así Decirlos Una lámpara IES Esto es Para utilizar Archivos Fotométricos Y que nos Permita hacer El cálculo Real de la Iluminación Entonces De esta forma Yo puedo Conocer La iluminación Real de un Espacio Si utilizo Algún archivo Fotométrico Simplemente Tenemos que Colocarlo Dentro de nuestra Biblioteca Incrustada Y va a estar Disponible Como lámpara IES De acuerdo Tenemos Lámpara paralela Lámpara de superficie Igual a la lámpara De superficie Yo le puedo Asignar Alguna forma Forma de disco Rectángulo Cubo Esfera Alguna Línea En este caso Cuando utilizamos Línea Es cuando queremos Hacer Alguna superficie Que va por Algún Plafón Objeto sol Etcétera Ahora De todas Estas lámparas Yo tengo Efectos Estos efectos Pueden ser Luz visible Ruido Cáusticos Reflejos Unos recortes Y otros efectos Especiales Entonces Por ejemplo En luz visible A lo que se refiere Es iluminación Volumétrica Si no está Activada Luz visible Únicamente En la luz Voy a ver En donde está Rebotando En cambio Si yo lo Si yo lo aplico Voy a ver También La Iluminación En este caso Si yo me voy Al foco También Y lo activo Voy a ver Cómo se ve El cono El cono De luz Entonces Si está Activado Veo el cono De luz Y si está Desactivado Únicamente veo La luz En donde Está pegando Ruido Es cuando Queremos generar Algún efecto De humo Algún efecto De vapor Entonces También Si queremos Generar El efecto Para un jacuzzi Para una alberca Para una taza De café Podemos utilizar Alguno de estos efectos El efecto De ruido El efecto De cáusticos Lo utilizamos Para los vidrios O para las Las superficies De vidrios Entonces Si está Desactivada Vemos en la vista Previa Cómo se ve No se ve Ningún reflejo Sobre la superficie Donde se encuentra Colocado ese objeto En cambio Si yo lo aplico Ya veo Como ese objeto También tiene Un reflejo Sobre esa superficie Eso le va a dar Por supuesto Muchísimo realismo Reflejo de lente Esto es cuando Queremos hacer Un pequeño Spot O algún Resplandor De donde Proviene El foco Veremos Algún Ejemplo De cómo Funciona Y también Tenemos Disponibles Varios Tipos De resplandores Lo mismo El reflejo Recortes Para indicarle Algún En este caso Como vemos Cómo se corta La luz En un punto Determinado Efectos Efectos Especiales En este caso Estamos viendo La iluminación Global O si Activamos Un resplandor Puede decirle Que solo se vea El resplandor Pero que no se vea El rebote De la iluminación En fin Nosotros podemos jugar Absolutamente Con todos los parámetros Que hay de la iluminación Ok Entonces vamos a colocar Algunos elementos Para esto Vamos a verificar Cómo se ve En este caso Al haber colocado Esas texturas Yo ya veo El reflejo En los vidrios Yo ya veo El agua En este caso No me gustó mucho Esa superficie Simplemente Puedo Cambiarla Muy fácil Selecciono Cualquier elemento Que tenga Esa superficie Y La reemplazo Por algún Otro material Puede ser De la biblioteca Que viene por default Que también tiene Muy buenas superficies Y Ahora Algo que me preguntaban Anteriormente Es Que cómo Nosotros podemos Indicar El inicio De despiece De alguna superficie Ok Entonces Aquí es donde Más se puede notar El ejemplo Aquí si se fijan Tiene una pequeña pieza Y después ya Viene la pieza entera ¿No? Entonces Eso puede generar Mucho ruido En mis renders Ahorita no es tan dramático Pero puede generar Ruido Si estamos En En algún otro lado ¿No? Por ejemplo Igual De este lado Si yo quiero hacer Un render de este lado Esto me puede generar Mucho ruido Porque tengo Una pequeña pieza De un lado Y la otra pieza Pero qué pasa Si yo quiero que El inicio De despiece De mi textura Sea precisamente Este modo ¿No? Lo único que voy a hacer Es seleccionar La superficie Irme al menú Diseño Alinear textura 3D Y definir Origen Simplemente Le doy click Donde quiero que sea El origen Y ahora sí Si se fijan Ya se ajustó La textura Y a partir de aquí Empieza La primera pieza Lo mismo Podemos hacer Con cada uno De los objetos Que tengan Esa superficie Lo seleccionamos Vamos a diseño Alinear textura 3D Definir origen Y damos click En el origen Entonces de esa forma Ya yo puedo controlar El inicio De mi despiece De cada una De las texturas Que tengamos aquí Entonces voy a irme A la perspectiva inicial Con estos parámetros Que ya modificamos Y voy a generar El render En este caso Para poderlo comparar Con la primera imagen Y vimos Como no necesitamos Modificarle Muchos parámetros Porque todos Los que están En la biblioteca Ya están configurados Precisamente Para cine render Y para aumentarle La calidad También voy a comparar Este con el nuevo Para ver La textura Del concreto En este caso La que estamos generando Y entonces Si se fijan Yo puedo tener Aquí abiertas Todas Esta fue la imagen Con la que empezamos Y simplemente El haber incluido Texturas Pues nos va aumentando Muchísimo el realismo ¿No? También la ventaja De utilizar Archivos bitmap Como árboles Son personas Porque le aumentan Mucho realismo Y son elementos Que también Nos están generando Sombras Ahora Un parámetro Muy importante A la hora De aumentar La calidad A un render Es la iluminación Global Porque la iluminación Global Nos permite Precisamente Que haya rebotes De luz Que nos genere Mayor radiosidad Para saber En dónde está Rebotando más La luz Dónde hay Más Más sombras Más luces Entonces Este tipo De parámetros Ya los podemos Modificar Cuando activamos Las definiciones Detalladas Del render En este caso Si yo activo Definiciones detalladas Puedo expandir Mi paleta Para ver Más definiciones ¿Ok? Entonces Si yo expando La paleta Aquí tengo Las definiciones Detalladas Estas definiciones Detalladas Voy a minimizar Estas opciones Igual Tengo Ajustes De luz Pues por ejemplo Desde aquí Podemos controlar Que si está Activado El luz El sol Y la intensidad Las lámparas Está desactivada Las superficies De iluminación Está desactivada Sombras Arrojadas Mientras más Parámetros Aquí vemos Para darle Más realismo Pues por supuesto Que va a tardar Más el render Pero si estamos Buscando una Muy buena calidad Conviene y vale La pena Utilizarlas En este caso Puedo seleccionar La profundidad De estas sombras El entorno Aquí el entorno Vemos como estamos Utilizando cielo físico Entonces En cielo físico Yo veo Visibilidad del cielo Luminancia Reflexión Reflexión Estoy viendo Que estamos Utilizando La posición Del sol Que tiene Arquica De mi proyecto O si yo lo desactivo Puedo indicarle Totalmente Alguna fecha En específico Año Mes Día Hora Minuto Segundo Etcétera Ok En sol También vemos Como estamos Podemos Modificarle Absolutamente El color Del sol El El Los tonos Aquí tenemos Activado Un cielo Y tenemos El parámetro Voy a hacer Más grande Para poder ver Todos los parámetros Fuerza de la atmósfera Es efectos De turbidad Inicio del horizonte En este caso Para cambiar Lo que sería Nuestro Infinito Y podemos Escoger Que se vean En este caso Nubes Y yo modifico Las capas De nubes Cada una Entonces Puedo hacer Una vista previa Por simplemente Haber Activado Esa opción De nubes Y podemos Ver Cómo nos Las va a generar Ahí en la vista Previa También tenemos Otros parámetros Como que se vean Algunos rayos Del sol Arcoiris En fin En efectos Nosotros podemos Darle algún Efecto De Viñeteado Para que se vea Así como un poco Oscuro En los lados El efecto De modelo Blanco Entonces Si yo activo El efecto De modelo Blanco Desde aquí Vemos Como en la Vista previa Me va a ocultar Todo lo que sean Colores Todo lo que sean Superficies Y simplemente Me va a dar El volumen Como tal Para apreciar La iluminación Para apreciar El volumen Para darle Un efecto Muy conceptual Como un Efecto De maqueta Esto lo podemos Generar desde aquí Y aquí viene El efecto Que les Más bien De lo que les Habré hace rato Que es La iluminación Global Donde nosotros Podemos Seleccionar El modo De la iluminación Global La profundidad De división Entonces Obviamente Si estamos Trabajando En un interior En un interior Nos conviene Elevar Este valor Que es el número De rebotes Que va a tener Cada una De las Luces Sobre las superficies Entonces en un interior Podemos elevarlo A 5 Pero pues en un exterior Un parámetro 3 Es muy bueno Y tenemos aquí El utilizar Un renderizado físico Que el renderizado físico Es como si estuviéramos Utilizando Una cámara profesional Donde yo puedo Modificar La velocidad Del disparo La exposición De la cámara Parámetros Como ISO Etcétera Ahora Incluso Aunque mi render Tenga activada La superficie De 3D Voy a ver Cómo Desde estos parámetros Generables Yo la puedo Desactivar Entonces ya vimos Cómo hace rato Al trazar Un marco Y generar un render Se visualiza La superficie En 3D Pero si yo quiero Hacer un render Rápido Como para ahorita No fijarme Por la textura Del pasto Sino para Otros efectos Que no me Consuma tiempo En arrojarme Cada uno De los pastos Porque además Tengo la opción De arrojar sombras A cada uno De los pastos Entonces Obviamente Si tenemos Activado sombras Con hierba Aumenta el tiempo De renderizado Pero si quiero Un render rápido Solo para estimar Cómo va a estar todo Puedo Desactivar Esta opción ¿Ok? Entonces Bueno Ya se nos está Acabando El El tiempo Entonces Les voy a mostrar Una escena más ¿No? En esta otra escena Ya Metí la configuración De alguna De las lámparas Que Con los efectos Y las fuentes De luz Que vimos actualmente Entonces Voy a cambiar A la escena Nocturna Entonces Cada una De las vistas Que nosotros Estamos guardando En nuestro navegador Cada una De las vistas También tiene Una configuración Diferente ¿No? Entonces Voy a desactivar Opciones Definiciones Detalladas Entonces Si yo regreso A la vista De día Vemos como Las luces En el sol Está al 100% Y en lámparas Y superficies Está al 0% Si yo me cambio De vista También Además de poder Cambiar La cámara El ángulo Aquí se está Apagando La luz Y se está Aumentando Las luces Artificiales Y las luces De las superficies En este caso Voy a desactivarlas Y únicamente Voy a dejar El 100% De luces Artificiales Ahora voy a generar Un render Para ver Cómo está Esta perspectiva Y que igual La podemos comparar Con una escena Diurna Una escena Diurna Y una nocturna ¿De acuerdo? Ahora Aquí vemos Cómo también Al haber Cambiado de vista También Por la combinación De capas Que tenía esta vista Se están agregando Estos otros elementos ¿No? Estos son elementos Donde proviene Una luz Y en este caso Como la luz Está digamos Empotrada En este elemento El efecto Que le estamos aplicando Me voy a meter A las definiciones Para que lo puedan visualizar El efecto Que lo estamos Estamos utilizando Un area light Y si yo me voy A efectos Aquí tengo Activada la opción De iluminar En una sola dirección ¿No? Por lo mismo De que mi lámpara Está empotrada Y yo no quiero Que atrás del objeto Salga una luz De forma muy Irrealista Entonces Si yo lo desactivo Va a haber Una luz A 300 Digamos 360 grados Alrededor De este elemento Pero nuevamente Como está empotrada Voy a utilizar Algunos de estos Efectos especiales Que es Iluminar Una sola dirección Entonces ya indicamos Cuál es Esa dirección ¿No? Son algunos De las formas Donde lo podemos aplicar ¿Ok? Y lo mismo En esta superficie Entonces nuevamente Selecciono la lámpara Y veo como La forma Es un rectángulo Si esto Yo lo cambio A un disco Y le digo Ok Entonces vemos Como en el modelo Se ve Que ahora ya cambió La fuente De De iluminación ¿No? Entonces Como lo adaptamos Totalmente Al Al objeto Le pusimos El rectángulo Y por supuesto Podemos cambiar El tamaño ¿No? Muy bien Voy a Entonces Tenemos La primera imagen Como empezamos Este archivo Totalmente Sin superficies Únicamente Con los árboles En bitmap En la parte de atrás Tenemos Esta segunda superficie Que si la comparamos Con la tercera Vemos La calidad En este caso Del piso ¿No? Este es un Un concreto Muy diferente Con una textura Muy diferente Al otro ¿No? Que esta textura También podemos Jugar con el Relievo Entonces En primer lugar Podemos comparar Estas dos imágenes Voy a colocarlas Del mismo tamaño Semejante Y la última Donde fueron Activadas Las lámparas ¿No? Todavía se está Generando el render Lleva dos minutos Dos minutos con 40 Pero vemos Como el efecto De las luces También es Muy bueno ¿No? Y es muy fácil Utilizar Esos elementos ¿No? Entonces Con haber hecho Una simple colocación De superficies Sobre los objetos Pues ya podemos Ir viendo Cómo se aumenta El realismo De mis perspectivas ¿No? Entonces Y lo mejor Nuevamente Es que lo estamos Logrando En un solo archivo Que yo no tengo Que exportar Alguna otra Aplicación Para generar Los renders Sino que En un mismo archivo Voy a tener Mis planos Mi modelo Y también Todos mis renders ¿No? Y que si hay que hacer Un cambio En la geometría Lo hago Directamente aquí Mientras se genera El render Y una vez Hecho el cambio De la geometría Puedo volver A hacer el render ¿No? Entonces Ya no es como Anteriormente Exportábamos Utilizábamos archivos De referencia Y bueno Eso pues era Propenso a errores Llevaba mucho tiempo Y pues llegaba a ser De repente Algún Algún dolor de cabeza Y lo digo Por experiencia Que utilice Mucho tiempo Algún software Externo ¿No? Entonces La ventaja es que Lo podemos generar Aquí mismo ¿No? Entonces podemos Compararlo también Cómo se está generando Este de la noche Y en el de la noche También yo puedo Indicarle que se vean Que se vea la luna O que se vean Algunos planetas Que se vean En este caso Vemos cómo se ven Las estrellas Cómo podemos Colocar algunas lámparas Debajo del agua Para que me dé Un efecto también Mucho más real Cómo está iluminado Un poco El interior Y realmente Son renders Con muy Muy buena calidad Con Que tienen Mucho fotorrealismo Y que los estamos Generando De forma muy rápida ¿No? Anteriormente Hacer uno De estos renders Implicaba Dejar la computadora Trabajando Toda la noche Y antes de irte A dormir Ya ponías A renderizar Pero ahorita Pues realmente Podemos hacerlos De forma Muy rápida ¿Ok? Entonces bueno Ya vemos aquí La comparación Del archivo Inicial Sin texturas Y luego El haber aplicado Algunas texturas Y algún efecto Como el ruido En el agua Y después De haberle colocado Algunas Algunas lámparas ¿Ok? Pues bueno Eso sería todo En este seminario web Ahora vamos a dar Un pequeño espacio Para preguntas Y respuestas Muchas gracias A todos Por su atención Recuerden que El software Es totalmente Gratuito Para estudiantes Lo pueden bajar Desde www.myarchicad.com Y para los profesionistas Lo pueden descargar También Tienen un periodo De 30 días De evaluación En cuanto lo descarguen Ya van a tener Disponible Sin el render ¿No? Ya no tienen Que instalar Ningún plugin Ningún add-on Ya va a estar Totalmente disponible ¿Ok? Ok Nuevamente Muchas gracias Por su atención